¡Buenos días, chicas! Bienvenidos a un nuevo vlog y hoy es domingo día 5. ¿Qué pasa? Que es fiesta, porque mañana es día 6, es fiesta nacional, y entonces pues se celebran pues bodas y ese tipo de eventos. Entonces, no sé si lo sabréis, pero yo soy maquilladora y bueno, no es que... no es que maquille siempre, sino pues lo que me va saliendo así, porque tampoco me quiero comprometer por la vida que llevo. Y entonces ahora tengo a una chica que va a venir y la voy a maquillar. No sé si se dejará grabar, o sea, son las 10, a las 10 y cuarto y llega. No sé si se dejará, porque lo chulo sería verla el antes y el después. Por cierto, vaya pinta llevo. Me lavo rápidamente, así, he recogido rápido la casa y nada, entonces ahora después la maquillaré y me gustaría que la viera y la verdad, a ver si me da su consentimiento para salir en cámara, que sería lo suyo. Y así veis el antes y el después. El proceso no, porque allí donde yo, o sea, tengo buena luz, tengo un buen tocador, tengo una luz cálida, o sea, tengo luz de tocador con luz cálida combinada con luz fría, así para que se asemeje un poco a la luz del día. Pero no me gusta cómo quedan allí las grabaciones de maquillaje y eso no me gusta. Así que no creo que era el proceso, pero sí me gustaría el antes y el después. Así que nada, a ver qué tal queda, supongo que bien. Y hoy pues me voy a dedicar a hacer comidas. Os voy a grabar el cocido que os tenía dicho que os iba a grabar, pero a ser un cocido muy raro, porque no sé si estará este vídeo subido antes que la compra de Mercadona, pero lo que es la carne y todo eso que yo normalmente le pongo, no había nada porque fuimos ayer, era sábado y estaba todo arrasado, súper arrasado. Entonces, claro, lo que había era lo que había. Así que eso es lo suyo, que está guay, porque dices, bueno, voy a hacer un cocido, pero cada vez que sale de una manera distinta y siempre está bueno. A mí por lo menos siempre me gusta. Siempre es que tenga hueso y tenga una carne que no esté mal, sale rico y bien de verdurita. A mí me encanta. Así que nada, os dejo y ahora nos vemos. Mirad quién acaba de despertarse con esos mocos que tiene. Ay, qué tan mocosín. ¿Y esa cara? Se mira a la cámara como diciendo, esta madre mía que tengo, ¿qué hace? ¿Qué tiene un moco muy gordo? Y él como se ríe. Ay, hoy está el cielo un poco despejadito, así que nos irá. ¿Va a dar una vueltecita? ¿Verdad, gordo? ¿Eh? ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, angelito, tiene muchos mocos y el pobre tose un montón. Y no hay quien se los quite. Qué lástima. Su madre lograba hasta con el moco en la cara, pero es que está bonito de todas las maneras. Bueno, aquí está nuestra invitada perfecta. Está guapísima sin maquillar. O sea, imaginaros después cómo va a quedar maquillada. Súper guapa. Mira qué perfil tiene. Vean, vamos a ponernos manos a la obra. Bueno, bueno. Y este es el después. A ver, mirad qué bonito. Aquí se ve a luz natura. ¿Sí, reloj? Mira qué chulo. Bueno, ya me diréis si os gusta. De todas formas, es que no se castan bien con el móvil las tonalidades. Vale, pero yo creo que me ha quedado súper bonito. Va muy guapa. Bueno, os grabo por aquí las cositas que va a llevar el cocido. Le faltan las judías, pero bueno. Voy a ponerle dos ramitas de apio, calabaza, un puerro y mirad, por aquí tengo una patita de cerdo. Bueno, dos. Un trozo de tocino añejo. Hueso, mirad, de jamón. Un hueso de jamón. Y dos huesos salados, que ya todo esto lo he pasado por el grifo. Esto es porque también voy a hacer rollitos de primavera, que también os lo grabaré. Y ahora, de carne, esto es una innovación. No tengo ni idea de cómo saldrá, porque nunca lo he hecho con esto. Lleva dos carrilladas de cerdo, que normalmente se hace con ternera, pero la he cogido de cerdo porque no había otra. Un jamoncito de pavo, que esto sí, esto queda muy rico. Y un trozo de lomo, que normalmente siempre lo compro de guiso, pero esto es lo que había. Los garbancitos y después lleva patatas, que no lo tengo aquí, lo tengo por allí. Mirad, aquí están. Patatas y zanahorias y las judías verdes. Así que venga, vamos a empezar. Mirad, acabo de echar toda la carne y los huesos. Después lo he llenado de agua y ahora lo que vamos a hacer es quitarle la impureza al caldo. Yo creo que me he pasado de huesos, pero lo que pasa es que voy a ser cínico. Voy a hacer bastante de huesos, porque después voy a hacer otra tanda para sacar caldo de huesos. He pensado. Así que por eso lo tengo tan lleno. A ver si me caben los garbanzos y las verduras. Muchas veces se me queda hasta arriba la olla. Y nada, y ahora después vamos a desespumarlo. ¿Veis toda la impureza? Bueno, pues todo eso se lo vamos quitando y cada vez van a ir saliendo más y se van quitando. Después ya se meten todas las verduritas y los garbanzos. ¿Veis todo esto? Se lo voy retirando. Toda la impurecita. Ya va empezando a oler súper bien. ¡Qué rico! Lo único que creo que me he pasado de verdura. Bueno, o de carne más bien. Le he echado mucho hueso. Pero como quiero hacer el caldo, después a posteriores, le voy a dejar un poco de caldo de lo que suelte todo el cocido. Y después voy a incorporar más huesos aún. Y voy a hacer un caldo de huesos aparte. Como eso, una sopita. Para beberla por la noche o cuando sea. Bueno. Pues yo sigo desespumando y ahora después incorporo las verduritas. Vale, y ahora le vamos a incorporar la calabaza. La zanahoria. Los garbanzos. Que yo ya los he dejado en remojo toda la noche. Mirad, es que tiene un montón de caldo esto. Bueno, a ver. Aquí me queda un trozo de zanahoria. Ahora. El apio. Voy a tener que retirarle un poco de caldo porque tiene demasiado. Vamos a ver. La patata. Y ahora le vamos a echar unos puñaditos. De judías verdes que le quedan súper ricos. A mí me encantan las judías verdes. Estas están congeladas. No pasa nada porque la olla esté muy llena. Se caerá un poco de líquido pero ya está. Y ya está. Ahora ya tapo la olla. Bueno, vamos a subir la temperatura y cuando empiece a coger otra vez calor. Ya tapo la olla y lo dejo unos tres cuartos de hora o por ahí para que se haga. Y mirad, por aquí tengo col, que la tenía congelada, le he puesto zanahoria rallada y estoy rallándole calabacín. Y por aquí tengo 500 gramos de carne picada de ternera, que la compré el otro día en el Carrefour y es ecológica. Y la verdad que sale muy buena. Y voy a ponerle también una cebollita tierna, así en juliana. Y esto lo voy a hacer, será el relleno de rollitos de primavera, que no lo he hecho nunca. Lo voy a hacer con pasta filo, a ver qué tal me sale. Bueno, pues aquí tengo el bol con todas las verduras para los rollitos y he visto en internet que la gente le echa un chorrito de limón para que macere. Así que, ahí va. Y ahora a moverlo todo y después voy a poner la carne en la sartén. Y ahora a moverlo todo y después voy a poner la carne. Bueno, aquí tengo la sartén. Esta está arriba de verdura, mirad. Ahí está la carne, ¿verdad? Y aquí está toda la verdurita. Y ahora voy a esta salsita de soja. Y nada, eso va a ser el relleno. Bueno, como habéis visto, le he puesto también ajo en polvo, cebolla en polvo, un poquito de jengibre en polvo. Y a ver cómo relleno después la pasta filo. Pero esto tiene que estar muy bueno. Todo el relleno no me va a caber. Así que tendré para otra comida para echar a lo mejor, hacer un revuelto con huevo o, no sé, de acompañamiento. Y me viene bien para tener esta semanita. Bueno, chicas, a ver qué tal, porque el primero se ha roto. Porque venía la pasta filo rota. Y son unas dos cucharadas, ¿veis? Y ahora, a ver si no lo rompo. A ver, se hace así. Y ahora se dobla por aquí. Uy, a ver si no. La lío. Se dobla por aquí. Por aquí. Y ahora, enderezamos un poquito. Y sería una cosita así. ¿Veis? Uno. Dos. Y ahora, con huevito batido, pintamos todo esto. Mira, este no se ha roto. El primero sí se ha roto, pero este no. Bueno. Y ya está. Y lo voy a poner, así, en la freidora de aire. Acabo de meter ya los rollitos, ¿veis? Y lo he pintado por encima con huevo batido. Lo he puesto en la freidora de aire. Y ahora le voy a poner 180 durante, no sé, 5 minutos. Y ahora miramos. A ver qué. Esto se tiene que hacer pronto. Bueno, a ver si hay suerte. Chicas, mirad qué pinta tienen los rollitos. Y he hecho una salsa. Lo que pasa es que no la he grabado porque la he mirado en internet y lo mismo era un fail, pero está muy buena. Mirad, le he hecho una salsa con salsa de soja, sirope que tenía aquí de maple, vinagre, pero vamos, podéis usar sirope de agave, por ejemplo. Baja un poquillo el abornico. Y ahora el vinagre de arroz, un poquito de goma santana y esto es ketchup. Eso. Y mirad la salsita. Y mirad, Javi. Y mirad la salsita. Y con esto vamos a mojar los rollitos. Está muy buena, ¿eh? Buenísima. Mirad qué ricos. Y la salsita. Vamos a comer. Y aquí tengo un pepino. Y este para Nico. ¡Bien! Bueno, chicas, tengo la cocina manga por hombro. Voy a recoger ahora, ya hemos terminado de comer, los rollitos, un acierto. Y la salsa, que ha sido a última hora improvisada, que he buscado una receta así en internet, la salsa agridulce, buenísima. Bueno, pues, vamos, súper fácil y riquísima. Y os voy a enseñar el resultado del cocido, que ahora después voy a volver a hacer otra olla con los huesos, con los huesos que os he dicho. Está aquí mi robocito. Bueno, pues, mirad, ya lo he apartado todo, he apartado la carne, he apartado la verdura, y tengo ahí los garbanzos también para colarlos, y ahora voy a volver a echar otro huesocito, y voy a hacer caldo de hueso, a ver qué tal. Mirad, tengo aquí toda la verdurita, ¿veis? Toda la patata, zanahoria, todo. El apio, calabacín, todo. Uy, calabacín. ¡Ah! Lo tiré el puerro. Y ahora, aquí está el caldito, ¿veis? Con los garbanzos, que ahora los voy a poner aparte, y voy a sacar caldo. Y, mirad, todo, toda la carnecita. ¡Qué buena pinta! Y ahora, pues, eso, voy a retirar los garbanzos, que los voy a poner también. Yo no sé por qué no los he quitado. Los voy a poner con las verduras. Voy a quitar bastante caldito, voy a dejar un poco de caldo, y voy a poner unos huesecillos de más, y voy a hacer caldito de hueso. Y, atención, ¿eh? Que también, bueno, esto tiene muy mala pinta, pero está buenísimo, que he hecho también un guiso de patatas con verduras y pescado. Una bolsa de estas de fritura, de pescado del Mercadona, pues, también lo he hecho en la Thermomix. Así que ya tengo esa comida, los rollitos ya que me han sobrado guardados, y cocidos para dos días. Hola, chicas. Bueno, pues, ya es de noche, y, bueno, de hecho, es que voy a hacer ya la cena, pero os voy a enseñar que hemos ido a un macro chino, que no he grabado ahí, pero porque, no sé, tampoco había... A ver, estaba chulo, pero no estaba yo en disposición de sacar mucho la cámara. Y hemos ido para comprar un portal de Belén que no tengo, y este año es el primero que quiero hacerlo con Nico. Y, aparte, bueno, mirad, aquí lo tengo atrás, este listón, que este listón van a ser las guías del árbol que os comenté, que hizo Maca, del canal de la Maca. Pues lo voy a hacer yo también, se lo voy a copiar la idea, que es un árbol que es pegado a la pared, colgado, ¿vale? Y, entonces, pues, esto va a ser la estructura del árbol. Y he cogido un montón de espumillón de este, ¿vale? A lo mejor me he quedado corta. He cogido tres. Este, bueno, va a costar muy barato, creo que son dos... Un euro con noventa y cinco. Y he cogido tres. El listón es de dos metros, creo. Así que, no sé, lo partiríamos por la mitad, y después dice mi marido que le va a poner un alambre, o no sé, no tengo ni idea. El que se averigüe, y yo ya después lo decoro. Bueno, pues, Nico se ha querido coger esta botella para beber agua en el cole, que ya las suyas las tenía fatal, las de estas que se abren y se cierran. Y para la puerta de la casa, siempre he querido tener una corona. Y mirad qué bonita. Me ha parecido súper chula. Muy fina, elegante. Creo que ha salido por unos siete euros o por ahí. Pero es que me ha encantado los colores. Muy chulo. Y el portalito. Mirad, a ver. El portalito. Es que está cerrado. Pero cinco euros y algo ha costado. Y aquí arriba, pues, a lo mejor ponemos algún animalito, no sé. Es que una tía mía nos ha traído un montón de figuritas. Bueno, cada una de su padre y de su madre. Pero lo que es el nacimiento y eso sí está. Y digo, mira, pues le compro el portalito y lo hacemos. Y después he moído a Carrefour. Porque vi que había cosillas en Carrefour de así de decoración, pero no me han convencido del todo. Digo, mira, ya iré con tranquilidad. Y, bueno, al final siempre en Carrefour, pues, pecas. Y, a ver, a ver. He cogido de allí, que cojo siempre, me encantan estos pudins de chocolate. Estos están muy buenos. De la marca Value. De esta marca. Y son de proteína. Están buenísimos. He cogido dos. Son caros, por eso nomás que he cogido dos. Esto es un capricho. Después, de allí también tipo capricho, la tosta rica, pero sin azúcar. Y sin edulcorante. Y estos también están muy buenos. Después, mi marido, que a él le encanta. También un pudin de estos, pero de... Mango, vainilla. Y... Pero no un pudin. Es como una especie de queso batido. También está muy bueno. Por ahí me gusta más los chocolates. Y... Chan, 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 chan. He encontrado la famosa crema de cacao de Carlos Ríos. Y cuando la he visto he dicho, tengo que comprarla porque, bueno, esto tiene tanta polémica que yo tengo que probar esto. No sé si habéis enterado de la polémica que ha tenido. Pero bueno, si no, pues en YouTube sale todo. Lo miráis. Y... La verdad que tiene que estar buena. Esto está... Dice que sin azúcares, pero tiene un chorro de dátiles. Ya sabéis, ¿no? En fin. Es que es una historia larga. Tampoco me voy a meter ahora, pero vamos. Que tenía ganas de cogerla. Y después estaban los chocolates selección de... Al 70% de la segunda unidad de Carrefour. Y nos hemos cogido... Mira, este es del 72. Este del 80, que este ya lo he probado previamente y está muy bueno. Y ya así como caprichín. A mí es que me encanta la menta. Nos hemos cogido este de menta. Y este, que es con sal. Negro con sal. Vamos. Lo que pasa es que, claro, de chocolate... Este tiene un 64% de cacao. Bueno, mira, 64. No está tan mal de todo. Y bueno, ya está. Y unos cutes. Tampoco es nada interesante. Así que nada, pues supongo que en esta semana... Porque quiero comprar más cosas. No tengo nada prácticamente. Armaremos el árbol. Y os lo grabaré para que lo veáis. Y nada, voy a ponerme a cenar. Que creo que voy a hacer... A mí es que no me gusta. Yo no sé si a vosotros lo gustas. Pero a mi marido le encanta. Y os tengo grabada la compra del mercado. No, os tengo grabada. Pero no sé si la subiré más tarde o antes que este vídeo. Que compré hígado de cordero. Y él está deseando. Además está la bajada de precio. Y por fecha de caducidad próxima. Y está deseando comérselo. Pero a mí eso como que... Me parece muy fuerte. No sé. Mi madre dice que eso está buenísimo. Pero yo no lo he probado nunca de cordero. No tengo ni idea. Quizás lo haga la plancha. Y me haga... Pues no sé. Una ensalada que tengo ahí canónico y eso. Y eso sonaré. Y bueno, pues ya está. Pues me voy a despedir ya. Porque creo que se va a hacer un poco largo. Y ya sabéis. Eso es lo que voy a cenar. Así que ya no voy a hacer fotos. Porque hoy es el día de las comidas. Y ya bastantes comidas os he enseñado hoy. Así que nada. Que nos vemos muy pronto en el próximo vlog. O en el próximo vídeo. Y nada. Que os suscribáis por aquí abajo. Si os ha gustado el contenido. Y así me apoyáis. Y que un besito muy grande. Y nos vemos muy pronto. Muaah. 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 ¡Gracias!